¡Li Maris! ¡Li Maris! ¿Te da cuenta que una toma en pacho? ¡Que todo huele! ¡Yo le dije que no lo huele! ¡Li Maris! 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 ¿Cómo estuvo? ¡Li Maris! Es que si duele la boca al estómago Yo pasarlo me costó más que todo pero no estaba tan tan malo ¿Tiene una cucharada por... ¿Tiene una cucharada por... malo malo no estaba ¡Horrible! ¡La segunda ya me va a hacer vomitar! ¡Vaya! ¡Li Maris! Para cuando hagamos aquellos sabores ¡Mmm! ¡Es cierto! ¡Ve! ¡Poner wasabi también! ¡Este hay que hacer primero! ¡Este hay que hacer primero! ¡Este no hay que abrirlo hasta que nos cabemos aquel! ¡Oh! ¡Vaya! Entonces ahora sí ya demostraron que todos tienen dos techinos Si les gustó el wasabi Si pasaron el wasabi quiere decir que pueden aguantar lo que sea Para que agarre la energía Vaya chicos como ya es tarde lo que le puedo decir es manos a la obra ¡Así que! ¡Oh! Así que... ¡¡Yiii! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! bien pequeña si te queda chivo de su lente se resalta un poquito pero no le caigan porque la nariz venia como en los veintiomas la que tiene perfecta la nariz y como que la curva de guayapa a la vuelta hola papi hola no lo habia visto de narizona a nariz curva jajaja pero 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 ya el verano te lo dejo ya bien si recta recta si trédula esta virgen chava es como que vos para hacer un blanqueamiento digas que le dejo un trato si 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 mi color de pie ya está tirando recio jajaja 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 entre ellas ya estamos haciendo buen trabajo ajajaja hay para ayudar también hay para ayudar también entonces inútiles como ya es tarde empecemos mando la obra por favor no nos hagan que dar malo hombre como le dije como le dije como le dije la última vez usted ya tuvieron la ventaja que uno vieron a las mujeres dos escucharon las recomendaciones que estaban haciendo mal 3 es que ustedes agarraron frasquesito porque ayer ayer tuvieron tiempo para ver todo lo que si si bueno yo dije para que vean los errores que hicieron eso jajaja jajaja y ese punto más para uno, a la media hora después, entonces repitamos, diablos que le tocó cocinar pollo de naranja Kevin, sopa de guantán y guantán frito con crema pollo y carne agridulce, no los pollo agridulce pollo y carne agridulce, pollo, carne agridulce, si exacto sugar ok ustedes, Angie, anota no, telita kumpao, kumpao, kumpao que mixto, sushi de camarón, ok, pad thai de pollo, pad thai de pollo, arroz pero usted, ayer llego de camarones va, ah, aquí hay camarones, no, mixto, usted ya va a llevar que lleve carne, cerdo y camarones aquí hay todo, ah, yo amo a ver, eh, yo no me puedo mucho alinear viejo, pero aquí en ingles es como que este chunche es chicken, lo que, grato, relleno de pollo chicken, lo que, grato, pollo, ok que es, no se pollito, y carne, chuculi curry, ok mongolian vex vex, beef ah, mongolian vex a ver, hay algún otro inútil que se haya quedado vayan 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 ok entonces si no hay preguntas de parte de los concursantes siempre más con dudas a la pato caja aquí duda tocar acá duda también y tocaba que dudas que dudas decir como el chinito a que duda que duda si trajeron maicena trajeron harina los bichos ahí va a poder usar no hay todavía pasaste por ahí no pudiste comprarla no sé cómo se prepara el marinar la carne a partir de este momento la duda a partir del momento la duda la duda queda en ti hablando de los inútiles a jugar ayer fue a la tienda china y me dice para mí se quise una lista me aquí no hay nada que comprarme si ya tengo todo meses seguro chula ya mire ya tengo esta salsa tengo de esta 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 todo está llamé vegetales en el súper aquí no hay nada que comprar seguro chula seguro chula y al final le hacían falta los vídeos con los que lo va a hacer y le faltan los números le digo yo y nada que acordar formada hasta que después dice a mí encontré esto que lleva es la pasta milla y esto que por eso que por eso que cayó porque se asegura jugar seguro a saber qué va a hacer también también a a a a a y no 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 si el arreglo que la tenía peor con otras horas de la regla ya se la hace llegar chiclín pero quiero saber si la oa quién fue que la pata bufa hasta el mismo día sí pero normal pero no a vos te confuso el pie venado va a la chiclín le había quedado también así medio molesto igual que la alejandra pero el dedo el dedo así pero en el venado como es bueno Bueno, ¿van a descuadrar a Neidy o a los bichos? ¡A la Neidy! ¡No le estoy diciendo a Zappos, no le a Neidy! ¿Quién te dice que está aquí al lado de la mano? El único que lo compró no es usted, joder. El wasabi lo compró allá donde anduvimos a Hierba. Y vendían vestidos de wasabi también, pues. ¿Quién te importa, mi tío? ¡Se descuadraron, ya descuadraron! ¡Se descuadraron! ¡Lo compré ahí! ¡Lo compré en Chain! ¡Qué barato ahí, mamá! ¡En Chain, ok! ¡En Chain! ¡A no toleren las tandas ahí! ¡Bicho! ¡Ya ven que la descuadrada va a estar! ¡No dejemos que haya la descuadraron! ¡Papi! ¡Eso es tan feo! ¡No diste una en contra! ¡Está hablando vos! ¡Para entonces, hombre, sí, manos a la obra! ¡Chirito, chinganchón! ¡Tincha, vamos en proceso! ¡Un punto menos! ¡Vamos a quedar rato! ¡Porque no te funcionó! ¡Y Carmen! ¡Y Carmen está dando la tienda! ¡Van a hacer carnita! ¡Van a hacer carnita! ¡Por quién, por quién! ¡Porque se le tomó una bolsa de carnita! ¡Vamos a hacer carnita también, hija! ¡Vamos a hacer carnita ahí, hija! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos ya, mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, mamá! ¡Vámonos ya, que yo voy a escuchar ya la verdad! ¡No, yo quiero decir, miren! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!